¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Comenzamos aquí en 12TV con una cita ineludible en el ámbito de la economía y además de esa economía que tiene mucho que ver con el acompañar el sector privado con el sector público. ¿Por qué digo esto? Pues porque los protagonistas del día de hoy van a hablar precisamente de esas circunstancias y porque son claros ejemplos de esa actividad, de la actividad tanto pública como privada. Dicen que cuando uno va solo probablemente va más deprisa pero cuando va con los demás llega más lejos. De eso se trata y de eso hablamos en el día de hoy. Y como es habitual comenzamos nuestro programa, no podía ser de otro modo, presentando a nuestros invitados o a nuestros contertulios, a las personas que forman parte de esta mesa en este día. Tenemos la suerte de contar con Carlos Baño, el expresidente de la Cámara de Comercio de Alicante. Carlos, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Bueno, estamos encantadísimos sobre todo porque hay cuestiones que me imagino las personas que nos están viendo ahora mismo se preguntarán. Tengo entendido que cuando llegaste a ser el presidente de la Cámara de Comercio prometiste que la ibas a reviviar. Yo no sé si te has encontrado, o sea, la Cámara de Comercio que te encontraste, desde luego no es la misma que ahora. ¿En qué medida se ha transformado? Sigue siendo la misma. Lo único que hemos querido con todo el equipo de gobierno que hoy en día está en la Cámara es hacer que sea una herramienta más útil, más cercana a la sociedad y sobre todo no solo al tejido empresarial sino a nivel social también. Entendemos que la Cámara tiene una faceta muy importante para el presente y sobre todo para el futuro. Tenemos que involucrarnos muchísimo precisamente en las necesidades que tiene la sociedad con la formación, con la dicotomía que existe entre el montón de gente, muchísima gente que no encuentra un puesto de trabajo y el otro problema también gravísimo, las empresas que no encuentran a la personal cualificado. Y eso junto con la internacionalización, la digitalización, entendemos que son las tres prioridades que tiene la Cámara de Comercio en este momento. Y hablando de este momento en el que nos encontramos en medio de una crisis, después de una pandemia, con una guerra de por medio, ¿cómo protege la Cámara de Comercio de Alicante a los empresarios? Pues estando mucho más cerca de ellos, sabiendo sus necesidades y como te decía antes, convirtiéndolo en una herramienta útil y como siempre siendo el interlocutor entre el tejido empresarial y la administración. Nosotros somos una corporación de derecho público que dependemos de la administración, de hecho en nuestra administración tutelante tenemos la ventaja de tener la voz del tejido empresarial, pero tenemos el respeto y el trabajo en colaboración con las administraciones y gran parte de las labores que hacemos son delegaciones que la propia administración nos da. Entonces la Cámara de Comercio es una herramienta útil para esta sociedad y lo que queremos es que sea más liviana y sobre todo más rentable y más práctica para todos, como decía antes, para el tejido empresarial y para la sociedad. Y en eso estamos aligerándola y haciendo que cada día la Cámara de Comercio sea más visible y por supuesto más cercana. No me cabe ninguna duda de que es así y además es una magnífica noticia. Podemos adentrarnos un poquito más adelante sobre todos estos temas que has planteado, pero vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Maite Antón, ella es presidente de AEFA, la Asociación de Empresarios Familiares de la Provincia de Alicante. Maite, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a vosotros y muy buenas noches. Bueno, el 92% de las empresas de la provincia de Alicante son empresas familiares, esas empresas que echan raíces en el territorio y que respaldan a la sociedad. ¿Qué necesitan esas empresas familiares ahora mismo? Pues mira, a mí previamente a contestarte a esta pregunta me gustaría hacer una reflexión de fondo que además creo que nos puede servir para el resto de los planteamientos que hagamos. Yo creo que en este momento estamos en España y bueno, si concretamos en nuestra provincia, en un instante en donde afortunadamente hemos conseguido un estado de derecho y un estado de bienestar extraordinario, gracias a todos, que tenemos que valorar, si bien, como es lógico, hay problemas, cosas que solucionar y siempre cosas que mejorar. Partiendo de este hecho, creo que es el momento de hacer un análisis respecto a determinadas creencias que tendríamos que variar si queremos avanzar. En base a eso, las sociedades creo que se fundamentan en dos cuestiones y esos estados de los que he hablado. Una, los valores. Los valores son fundamentales. Yo creo que es lo que tenemos que hacer que predomine sobre todo lo demás. Y muy conectado con eso está la economía, porque lógicamente para sustentar ese estado del bienestar hace falta un soporte económico. Uniendo ambas cosas y haciendo ese análisis de ruptura de creencias antiguas, creo que podríamos hoy en día decir que un país es tanto mejor en función de la calidad de sus empresas. ¿Y por qué digo esto? Porque con buenas empresas, con empresas sólidas, que creen empleo, que creen un empleo de calidad y que intenten cada vez crear más empleo, tendremos esa base económica con la que sustentar nuestro estado del bienestar. Entonces, me gustaría que entre todos, y además creo que aquí hay una representación muy buena de muchos sectores vitales en la sociedad, también los medios de comunicación, que son fundamentales, intentáramos dar ese giro. El decir, bueno, tenemos claro que son las empresas y que tenemos que cuidarlas, preservarlas y hacer que crezcan en todos esos parámetros que he comentado. Y en base a eso ya sí que voy a tu pregunta, porque las empresas familiares en efecto son el motor de nuestra economía y de nuestra sociedad. En nuestra provincia el 92%, a nivel nacional el 89%, o sea que prácticamente es la misma situación. Entonces sí, necesitamos en este momento, bajando a las cuestiones concretas, para poder combatir los problemas que hay hoy en día, de inflación, por ejemplo, de una presión fiscal ya casi asfixiante. Tenemos también el tema de los costes energéticos, el tema que, como muy bien comentaba Carlos, del talento. Y yo creo que son todas esas cuestiones en las que tenemos que buscar soluciones, que son las que necesitan las empresas para poder crear ese empleo. ¿De eso habéis hablado en el fórum de las empresas familiares este fin de semana pasado en Zaragoza? Más o menos, ¿qué os habéis traído de allí? Bueno, pues mira, te comento porque me da pie a deciros una cosa para nosotros vital. El fórum, el congreso que se ha realizado este fin de semana es del fórum de las empresas familiares y el fórum es la parte joven de las nuevas generaciones, porque para nosotros también es vital y dentro de este concepto de sociedad en la que os he comentado, el que, lógicamente, tenemos que hacer unas empresas buenas. Pero no solamente tenemos que dejar buenas empresas a nuestros hijos, sino que algo todavía más importante, o tan importante por lo menos, es dejar buenos hijos para nuestras empresas. En base a eso, fomentamos mucho ese fórum, para nosotros es vital y en este congreso lo que se ha hecho es, por una parte, darles formación para que sean unos futuros responsables propietarios, porque en sus manos lo que están es millones de personas con sus proyectos vitales en esas empresas que quieren estabilidad y desarrollarse profesionalmente y al mismo tiempo, inculcarles la pasión necesaria para tener ese orgullo de llevar a cabo generación tras generación, como es nuestra visión a largo plazo, de esos proyectos empresariales. Y bueno, pues han venido, la verdad, es que muy ilusionados con todo lo que han aprendido y con además experiencias exitosas que resultan inspiradoras. Muchísimas gracias, Maite. Eso es una segunda buena noticia. Ya llevamos dos, seguro que vamos a tener más en esta noche. Tenemos la suerte también de contar con César Quintanilla. Él es el presidente de UEPAL, la Unión Empresarial de la provincia de Alicante. Gracias por estar con nosotros, César. No, gracias a vosotros. Es un placer. Bueno, UEPAL es la entidad alicantina por excelencia. Como tal, César, ¿cuáles son vuestras principales reivindicaciones y cuáles son vuestros objetivos más cercanos? Sí, bueno, la principal reivindicación, y yo creo que en lo va todo, al final, es que Alicante sea tratada como lo que es. Al final, Alicante es la quinta provincia por PIB, por población, por otros parámetros muchos, y no se nos trata así. Entonces, parece que es una reivindicación recurrente que hacemos todos, pero es que no nos vamos a cansar de hacerla. Lo que pedimos es que al final, en temas de infraestructuras, temas de financiación, temas de recursos hídricos, que haya una solidaridad hídrica ante las provincias, pues todo eso tenemos que reivindicarlo y lo vamos a ir reivindicando siempre. Esas serían las grandes líneas. Luego ya tenemos otras reivindicaciones que van surgiendo según nuestras asociaciones. Nos surgen problemas que vemos que afectan adversamente a todas, como, por ejemplo, ahora ha estado últimamente el tema de los polígonos industriales. Empezamos a ver que falta suelo industrial o va a faltar y los procesos van muy lentos, pues tenemos que reclamar más una agilidad para su creación. ¿Hay algún objetivo que os hayáis planteado a corto plazo más cercano a partir de estas? Sí, pues yo, personalmente, uno de los objetivos es conseguir que toda la sociedad alicantina, especialmente la empresarial, pero conseguir que sea consciente que el poema del agua no es un poema que es solo para los seres regantes, como parece que es así, y no es así. Necesitamos que todo el mundo sea consciente que nos va a afectar a todos y que tenemos que avanzar en alguna solución para ello. Importantísimo. En más de una ocasión ya lo hemos hablado en este programa y es cierto, ¿no? Esto es algo que nos afecta absolutamente a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y a mí me gustaría que me contaras, porque es verdad que tenemos representación de otras asociaciones empresariales, ¿qué diferencia hay entre WEPAL y esas otras asociaciones? No estas sino otras, muchas que hay en la provincia. Sí, claro, sí. Es que WEPAL no es una asociación, WEPAL es una confederación empresarial. Genial, buena valoración. Sí, entonces WEPAL está constituida, es una asociación de asociaciones. Está constituida por muchas asociaciones empresariales de la provincia de Alicante, algunas sectoriales, como pueden ser Asaja, Fetrama, otras multisectoriales, como AEFA, Jovenpa, etc. Y lo que hace WEPAL es intentar agrupar todas sus necesidades y ayudar. ¿Ayudar qué? Ayudar a una mejora económica y tejido empresarial en todo lo que pueda. Esa es la única confederación a nivel provincial que existe. Esas son las principales. Me cuesta que hacer piña, porque si algo tenéis todos en común, los que estáis aquí, es precisamente eso. Justo. Muchísimas gracias César. Tercera buena noticia de la noche. Tenemos el placer de contar con nosotros esta noche, como anunciábamos esto a lo largo del día en nuestras redes sociales, la presencia de Rafael Climen. Él es conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Rafael, muchas gracias por estar aquí. No, un placer el poder acompañaros. Bueno, es la primera vez que contamos con un conseller en nuestros estudios y para nosotros es un placer, sobre todo porque sabemos que eres una persona cercana y además preocupada e implicada. Estamos sentados en esta mesa, el sector público, el sector privado. Es algo además que siempre has mantenido, y de lo que has hablado en muchísimas ocasiones, mantener este equilibrio ha sido una máxima para ti en esta legislatura. ¿Se ha conseguido? Bueno, yo diría que sí. Bueno, primero que nada, no entiendo la política si no es desde la proximidad. Y sobre todo, pues, compartiendo lo que estaba diciendo Maite. Creo que los valores, y sobre todo teniendo en cuenta siempre a las personas, es la base para poder crecer, crecer socialmente, crecer económicamente. Por lo tanto, es importante el diálogo. Sin diálogo, entre todas las partes es muy complicado el poder avanzar. Y sobre todo el poder consolidar proyectos que podamos trabajar de manera cooperativa o colaborativa. Eso en un primer momento. Por lo tanto, yo entiendo que la colaboración público-privada es fundamental para consolidar un proyecto, en este caso territorial. Sin esa colaboración va a ser complicado consolidar un proyecto y atender a todas y cada una de las demandas, por ejemplo, que César ha puesto encima de la mesa. Es más difícil que única y exclusivamente vaya solo una parte a poder reivindicar esas demandas que si en realidad lo hacemos de manera conjunta o como piña para poder conseguir esas mejoras de bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Y podría poner algunos ejemplos de esa colaboración público-privada en la que hemos estado trabajando. Sin ir más lejos, poner en valor la ley de promoción, modernización y gestión de las áreas empresariales. Es una norma que apela a la voluntariedad. Es competencia municipal, pero da la oportunidad al mundo empresarial, que esté ubicado en un área empresarial, pues a poder gestionar esa misma área empresarial por medio de una entidad de gestión. Por lo tanto, ahí hay colaboración público-privada. O después, incluso a la hora de confeccionar ayudas. El plan estratégico de la industria valenciana está confeccionado conjuntamente con cada uno de los sectores que pueden recibir esas ayudas. Tenemos 17 mesas sectoriales, donde con el conjunto del mundo empresarial y la administración hacemos posible las convocatorias para después ayudar a la modernización de esas empresas. Colaboración público-privada es todo el trabajo que estamos haciendo en innovación con los institutos tecnológicos o en el ámbito de la emprendeduría con los centros europeos de emprendeduría innovadora. Podría estar poniendo ejemplo tras ejemplo, porque la verdad que el trabajo que hemos ido desarrollando, en este caso desde la Generalitat, pero concretamente desde la Consejería de Economía Sostenible, viene marcado con esa colaboración. Puedo poner de ejemplo también el trabajo que estamos haciendo conjuntamente con las cámaras de comercio. ¿Esa colaboración implica, consejera, entiendo, el escuchar también a las personas implicadas? Digo yo porque los empresarios entienden de lo que están hablando. Por supuesto. Digo sobre todo por las reivindicaciones que decían. Pero es que si alguna cualidad yo creo que tengo yo incluso como característica es esa capacidad de escuchar. Es decir, pero escucha proactiva. Es decir, si escuchas y simplemente no llevas adelante esos acuerdos que hemos adoptado, en los que hemos quedado, no sirve para nada. Por lo tanto, hay que escuchar y después hemos de intentar plasmar esa escucha en proyectos reales, en ejecución. Y eso es lo que estamos, yo diría que haciendo. ¿Se escucha y forma parte de esas cosas de las que te sientes satisfecho en esta recta final de la legislatura, cuando estamos ya en la cuenta atrás? Porque a lo mejor sí que quedan cosas que uno dice, bueno, esto podría haberlo hecho mejor, no lo he hecho demasiado. Esto es de lo que me siento realmente satisfecho. ¿De qué se siente satisfecho, Rafael? Bueno, yo me siento satisfecho, yo diría prácticamente, de todo lo que hemos conseguido, y hablando en estos ocho años en los que yo he gestionado la Consellería de Economía Sostenible. Es verdad que estamos en un momento de consolidar ese proyecto. Es decir, que si alguna cosa podríamos dejarnos en el tintero, es la no posible consolidación de todos y cada uno de los proyectos que hemos ido desarrollando. Pues en el ámbito de la reindustrialización, por ejemplo, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando generando suelo industrial. Pero yo tengo que poner en valor que somos la primera comunidad autónoma y el primer gobierno que ha puesto dinero para la mejora de las áreas empresariales. 144 millones de euros desde que estamos gestionando. Es decir, la suma del resto de comunidades autónomas no llega ni a la mitad de la inversión que hemos hecho de aquí, en todo el Estado. Por poner un ejemplo, también podría decir cómo estaban los institutos tecnológicos con una deuda de más de 32 millones de euros en el 15, con problemas de corrupción real. Si no, hay que ver a Ido y a Idico dónde han ido a parar. Y hemos rehecho todo el sistema de institutos tecnológicos y hemos pasado de 20 a 60 millones, podríamos decir, de ayuda estructural. Y eso ha generado que tengamos el doble de empleo, que significa talento en los institutos tecnológicos, empleo muy cualificado, y hemos más que cuadruplicado los proyectos que hacíamos en el 2015 en el ámbito de la innovación. En el 2014 estábamos como región en el puesto 157, creo recordar, de toda Europa, y en el 2020 en el 128. Es decir, son indicadores que vamos mejorando, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer. Por lo tanto, yo creo que tenemos que poner en valor la gestión que hemos hecho de manera conjunta. Lo que tenemos que hacer es que esta estructura que hemos ido generando entre todos y todas, se mantenga independientemente de quién esté en frente de una consellería. Es lo que necesitan al final, ciudadanos, ciudadanas. Y lo que a mí me gustaría. Yo he intentado, yo he dicho que tenía dos retos en el 2015. Primero, generar estructura. Porque yo entiendo que la administración lo que no puede es estar a expensas de quién esté personalmente en frente de ella. Es decir, creo que se necesita socialmente una estructura de gestión de seguridad jurídica para el conjunto de la ciudadanía y máxime para el conjunto del mundo empresarial. Y otro reto, y lo tengo que decir así, era demostrar al conjunto del mundo empresarial y de la ciudadanía que compromisa vía gestionar economía. Y yo, desde la humildad, tengo que decir que creo que lo hemos conseguido. Es decir, porque muchas veces, y tengo que decirlo, al principio de la legislatura del 2015, pues parecíamos un poco el demonio. Y ese demonio teníamos que evitar que fuese una realidad. Y por lo tanto, creo que debemos poner en valor de una manera humilde, seria, con el máximo rigor argumentativo, que hemos trabajado juntos, hemos colaborado, hemos cooperado y creo que los resultados están ahí. No hay en estos momentos ningún indicador macro, económica o socialmente hablando, en el que estemos peor que en el 2015. Y yo diría que mucho mejor. Y podemos hablar de todos y cada uno de los indicadores de exportaciones, de inversiones en nuestro territorio y además en cada una de las provincias. Por lo tanto, creo que debemos poner en valor que a pesar de una guerra o de una pandemia que hemos tenido por el medio, hemos trabajado bien, hemos sido resilientes. El mundo empresarial ha sabido adaptarse, se ha reinventado y además con una capacidad de adaptarse para seguir mejorando y generando valor añadido en todo aquello que hace. Y por supuesto, la empresa se tiene que poner en valor. Porque la empresa es un ente fundamental para dinamizar nuestra economía, lo que pasa que también, ojo, la empresa tiene que ir adaptándose a los momentos actuales. Es decir, trabajo decente, derechos cumplir los derechos humanos, respetar el medio ambiente y por lo tanto, esos criterios que son fundamentales y que además Europa ya los está marcando, el 2026 está ahí la diligencia de vida, que va a marcar todos y cada uno de estos aspectos para que se cumplan, van a ser de cumplimiento, pero imprescindible y necesario. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando juntos y la administración va a estar ahí a su lado para que todo esto sea una realidad. Dentro del trabajo, sin duda, está también escuchar a los interlocutores. Este puede ser un buen lugar, porque me imagino que los invitados después de escucharte querrán a lo mejor hacer alguna valoración posteriormente. Pero antes de que eso ocurra, a mí sí que me gustaría hacer una última pregunta, apostando firmemente por la internacionalización desde la consellería, desde el principio, ¿qué necesitan las empresas? ¿Qué está estructurado? ¿Qué fórmula es la de conseguir esa internacionalización? ¿Y qué se hace desde la Generalitat para que sea posible? Sí, bueno, sobre todo en cualquier proyecto has de tener clara una planificación de lo que vas a hacer. Y nosotros en el 2015 ya empezamos planificando básicamente al respecto de la internacionalización que estás preguntando, ¿qué es lo que debíamos hacer para que las empresas pudiesen salir más al mercado internacional? Y lo que hicimos en primer lugar es apostar por la formación en internacionalización. Tenemos un proyecto conjunto que la capacidad de cooperar yo creo que es fundamental también para que los proyectos salgan y este proyecto es conjunto con las cámaras de comercio, con el ICEX y con el mismo IBACE, donde hemos empezado ya desde el 2015-16 con un proyecto que se llama Comienza a exportar en el que formamos a las pymes para que también puedan salir y que no tengan miedo. En el 2015 había 22.000 empresas que exportaban de una manera habitual. En el 2022, 31.000. Es decir, más de 1.000 empresas por año de una manera habitual están exportando. Por lo tanto, los números avalan y dicen que la internacionalización es importante para nuestra economía. Después, es básico el tener un plan de internacionalización. Nosotros lo tenemos y ese plan abarca ayudas al mundo empresarial para que vayan a ferias, ferias internacionales, y son ayudas que pueden llegar hasta el 100%. Y, por otro lado, misiones directas e inversas. Yo acabo de llegar de la India con una misión directa, con siete empresas, en un mercado muy complejo, donde las siete han hecho negocio. Y las hemos acompañado institucionalmente. Por lo tanto, yo creo que eso es importante. Y después, misiones inversas. Que vengan empresas de otros países a nuestras ferias o a programas que hacemos aquí en nuestro territorio para que nuestras empresas puedan ofrecerles nuestros productos. Y eso también está funcionando muy bien. Por lo tanto, con el plan, con la formación, hacemos posible que nuestras empresas sean cada vez más resilientes. Porque las empresas que están en el mundo, pues al final resisten mejor las crisis. Hay las empresas y el cooperativismo. Las cooperativas han demostrado que también por ellas mismas aguantan mejor las crisis. Y después, un trabajo ingente para atraer inversiones. Acaban de salir los números de 2022 y la comunidad valenciana, sin contar Volkswagen, ha traído inversiones extranjeras por valor de más de 2.000 millones de euros. Ni en 20 años teníamos estos números. Concretamente, 2.036 millones. Es importante que ganemos en reputación, que nuestro territorio se vea afuera como un territorio amable. Y yo creo que en estos momentos lo es, porque si no, no se invertirían estas cantidades de dinero. Y por lo tanto, el hacer factible que hayan inversiones de fuera, pues eso también genera ese empleo en el que yo creo que es el eje fundamental de nuestro trabajo y que cada vez sea un empleo de mayor calidad. Porque eso significará generar valor añadido y generar cohesión social y bienestar en el conjunto de la sociedad. Pues vamos a quedarnos con esos datos y sobre todo extenderlos al resto de la mesa, sobre todo porque sí que es interesante conocer la opinión del resto de los invitados. ¿Es la internacionalización la solución de supervivencia para las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Alicante? A ver, aquí hay dos cuestiones. Desde luego, es una salida muy importante, sobre todo en momentos como hemos vivido, en donde había una crisis real de demanda interna. Entonces, para muchas empresas la solución, prácticamente la única vía era la internacionalización y creo que tenemos que estar muy orgullosos de grandes empresas que tenemos muy bien internacionalizadas en diferentes países, continentes, etc. Pero, la realidad de nuestro tejido empresarial es de micropyme realmente. O sea, hay que dar los datos porque creo que son muy reveladores. De las 145.000 empresas aproximadamente que hay en nuestra provincia, la verdad es que el 99,52% son menores de 50 personas. Son de menos de 50 personas. Es decir, el 55%, que ya son casi 80.000, no tiene empleados, ninguno. Y luego, el gran grueso que es entre uno y dos trabajadores son otros 40.500, es decir, otro 28%. Esa es nuestra realidad. Es muy difícil que una empresa con este número de empleados pueda internacionalizarse. Vamos, es imposible. Esto entronca con una cuestión vital también en nuestra provincia que es intentar que las empresas crezcan. Y esto choca con que a veces desde la administración sí que es cierto que algunos de los temas que estamos tratando no dependen de las administraciones autonómicas sino de la central. Pero creo que es bueno comentarlo porque también vosotros sois altavoz para, lógicamente, el gobierno y la administración central. Esta demonización que hay de las empresas grandes cuando realmente son, por ejemplo, en donde los valores del cuidado porque pueden, porque tienen esa capacidad también económica hacia el empleado, son mayores, son mejores las condiciones, se pueden invertir además en innovación, en internacionalización, etc. Entonces creo que también ahí hay que cambiar esa visión para decir, no, tenemos que tener como objetivo el crecimiento de las empresas. De todas maneras, desde nuestra asociación, evidentemente, que también tenemos empresas de todos los tamaños, porque como es el 92% de las empresas, pues se ve que hay exactamente de todos los tamaños. Pues sí que hacemos formación en internacionalización internacionalización y intentamos también que se crean alianzas para poder salir al exterior. Pero creo que ese también es un tema que tenemos que tratar. Y sí que, matizando una de las cuestiones que ha dicho el conseller, sí que quería decir que por supuesto en las empresas se tiene que mantener todos los derechos y las condiciones. Eso es que entra un poco en ese estereotipo que yo creo que ya, exacto, tenemos que abandonar. Yo como presidenta de AEFA visito muchísimas empresas, todas las semanas, varias. Me encuentro con empresas en donde están todos a una, en donde los proyectos cada vez se viven más, estamos todos en una cultura de empresa y en una transformación y en donde lo que hay es gente muy preocupada por todas las personas que hay en las empresas, pues eso también, sufriendo mucho por continuar con esa capacidad de resiliencia que estabas diciendo, que además las empresas familiares son precisamente las que en momentos de crisis mantienen el empleo a toda costa, hasta el último momento que ya es posible y entonces, pues claro, por supuesto que siempre manteniendo pero creo que ya cambiando un poco el chip este en la cabeza de considerar el trabajador y el empresario como algo encontrado, exacto, y con, yo creo que el interés es común hacia tener un proyecto que funcione y que funcione es que tenga beneficios porque si no tiene beneficios no tiene viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Vamos a ver, Maite, si me permites, no es estereotipo, es seguir, al final es, si tú no repites muchas veces que el concepto de empresa es mucho más amplio que el de empresario y solo trabajadores o trabajadoras, están clientes, están proveedores, está el respeto a la sociedad porque la sociedad también te da a ti mucho, el respeto al medio ambiente, es decir, eso, es verdad que hay muchísimas empresas que realmente lo están haciendo y lo están haciendo muy bien y yo soy de los que siempre digo que tenemos que creernos que estamos haciendo las cosas muy bien porque parte del problema que tenemos es la falta de autoestima, que llega un alemán y el alemán nos dice que está haciendo las cosas de una manera y nosotros agachamos la cabeza, yo soy un convencido y además de que nuestro tejido productivo está haciendo muchísimas cosas mucho mejor que los alemanes, pero tenemos que seguir incidiendo, es igual que la educación, tenemos que seguir aprendiendo y educándonos toda la vida porque de lo contrario llegarán momentos o habrá momentos en que dejaremos de hacer las cosas como tocan en beneficio de toda la sociedad, es decir, que por su... Estamos de acuerdo completamente. Y no hay que estigmatizar a nadie. Quisiera conocer también la opinión de César que tenemos muy querido. Yo es que ya me he perdido un poco, te lo digo la verdad. Pero bueno, yo lo primero que quiero hacer es y tengo que hacerlo porque si no lo hiciera creo que no sería correcto, lo he dicho previamente y lo voy a repetir ahora, creo y he hecho en falta la presencia de la patronal porque entiendo que me parece perfecto que esté mi compañero y amigo César Quintanilla pero creo que en esta mesa debería estar también algún representante de la CEP porque es que si no no estamos todos representados y lo digo de verdad con todo el respeto del mundo pero creo que la patronal de la comunidad valenciana y en concreto nuestro querido amigo Joaquín Pérez debería estar también aquí en esta mesa y yo quiero hablar con todo el respeto del mundo y por otro lado quiero agradecer también la labor que ha hecho en estos años Rafa Climén y yo he tenido muchas diferencias con él porque es que si no hubiéramos tenido diferencias creo que no habríamos progresado o sea nuestra responsabilidad es exigirnos la parte pública y la parte privada para conseguir lo mejor pero tengo que reconocer y tengo que agradecer la implicación que ha tenido Rafael Climén una persona que venía de un pueblo de Muralcoy y había sido un buen alcalde pero que tenía un reto muy difícil e importante y la verdad yo quiero agradecer su talante su calidad humana y su humildad porque esto también es muy importante y sobre todo cuando a lo mejor podemos venir hasta de mundos diferentes y con mentalidades muy distintas incluso a veces hasta con con lenguas diferentes porque yo soy castellano parlante él es valenciaparlante y yo pues he aprendido a hablar con él y pensar en el mismo idioma y ponernos a sumar que al final es lo que tenemos que hacer y colaborar y esa colaboración pública privada tiene que ser en todos los aspectos hemos tenido algunas diferencias y eso es lógico también que existan pero quiero agradecer y me da mucha pena que una persona tan válida y con que ha demostrado su humildad su trabajo su saber hacer que las próximas elecciones pues no estén una lista y debería estarlo y lo digo de verdad y estoy sacando del tema pero es que me apetece decirlo porque volver a empezar y tener como interlocutores a otras personas que no conocemos pues perdemos mucho tiempo y los representantes empresariales cuando ya consigues tener una persona con la que te entiendes y llegas a hablar el mismo idioma volver a empezar pues la verdad que se hace muy complicado y muy difícil y aunque tengamos diferencias pues creo que podríamos haber seguido y a mí me hubiera encantado poder seguir trabajando con Rafael Cliven a pesar de las diferencias que hayamos tenido y esto se lo quiero reconocer y se lo quiero agradecer porque al final ante todo están las personas sin duda además también yo lo confirmo también bueno la verdad no ir en una lista no quiere decir que si hay gobierno no pueda seguir en el gobierno es decir que tampoco yo me he cerrado a nada eso ya será cuestión me alegro ya será cuestión de que si porque si no Carlos se va a enfadar será cuestión primero de que haya botánic y que después yo que sé mis representantes en este caso pues Joan Baldoví pues crea que puede seguir confiando en mí o no eso y no pasa absolutamente nada la vida en la política debemos de aprender a que somos servidores un tiempo esto no es nuestro esto es del conjunto de los valencianos y valencianas de los alicantinos y alicantinas 5 millones y de los 5 millones alguien tiene que tener unas competencias y tiene que estar en el consejo y eso hay que hay que entenderlo pero la verdad que muchas gracias Carlos por tus palabras Maite es decir yo es que bueno y César porque efectivamente lo que has dicho antes contigo hemos tenido un interlocutor muy accesible que siempre nos ha recibido y nos ha escuchado atentamente y eso repitas o no repitas te lo vas a llevar como algo positivo seguro es que eso es importante porque perdonadme un momentito digamos acuerdos o no lo importante es tener una buena interlocución y es que eso es básico respeto educación saber escuchar y eso la verdad que las empresas lo necesitamos muchas veces no encuentran la solución pero al menos tienes el hombro donde poder llorar y eso es importante y aquí además se ha mostrado que lo que importa es lo que nos une y no es lo que nos separa remando así es como se llega a algún sitio y hablando de remar tenemos que irnos con un alto en el camino porque se nos va el tiempo y tenemos todavía muchos temas que tratar así que volvemos enseguida Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte es cierto que la televisión como todo en la vida tiene sus tiempos y nosotros lo lamentamos muchísimo porque es verdad que aquí se cuecen muchas cosas y se habla incluso fuera de cámara y es interesantísimo lo que hablamos pero quiero que sepáis que todo lo que hablamos fuera de cámara se puede decir también delante y ahora mismo me consta que Rafael le estaba diciendo a Maite Maite es que quiero que sepas te vamos a dejar que se lo digas y continuamos con si no ha hecho un matiz real de que nuestro tejido productivo y en Alicante es un tejido productivo de pequeñísima empresa y es verdad lo que pasa es que yo creo que tenemos que cambiar también el chip cultural y para mí el chip cultural significa colaborar y cooperar y lo tenemos que hacer también desde el ámbito empresarial porque venimos de tiempos y eso tiene que ver también en nuestra educación de que si yo tengo el PIN soy el mejor es decir que si individualmente puedo hacer las cosas pues parece ser que yo me llevo todo el rédito ¿no? venimos de una época y eso pues bueno el ámbito educativo pues también ha ayudado a ser muy individualistas y por lo tanto podemos hacer que las empresas crezcan y es natural porque nadie nace crecidito es decir y por lo tanto si una empresa funciona bien poco a poco va creciendo y dices muy bien y estamos todos contentos de tener grandes empresas ¿no? y además que sean tractoras y que hagan que otras empresas a su alrededor vayan creciendo pero si no tenemos esa posibilidad porque nuestra cultura pues que no nos lo permite y queremos ser empresas pequeñitas y tal deberíamos aprender a cooperar y colaborar hay un proyecto que estamos trabajando desde el IBACE bueno dos uno intentar que nos conozcamos entre nosotros el mundo empresarial porque muchas veces tenemos un productor de tornillos dos manzanas más arriba y compramos los tornillos de China para ensamblar bicicletas eso no puede ser nos debemos conocer y la otra cuestión es que bueno es repetirme deberíamos hacer factible que si trabajamos juntos podemos hacer una gran empresa entre dos tres o cuatro empresas pero para eso hay que generar pues esas sinergias también entre el mundo empresarial que muchas veces no las generamos por eso yo creo que tenemos ahí deberes importantes en el ámbito cultural al hilo lo que estás diciendo Rafael ahora mismo la verdad es que la crisis el COVID las subidas de precios la falta y escasez de materias primas han hecho que muchas de las empresas bueno pues se planteen fabricar en nuestro territorio es lo que estabas comentando ahora que pueden hacer precisamente vuestras organizaciones empresariales que estáis haciendo también desde la administración pública para crear ese entorno adecuado para que las empresas puedan volver a fabricar aquí y no pase como en otras ocasiones que se convierta en una utopía y tengan que marcharse fuera ahí lo de algo pues si queréis empiezo yo pues si si yo creo que la relocalización es un hecho que ya después de estos años tan extraños que hemos tocado vivir y la situación que nos hemos encontrado que nunca pensamos que llegaría como que te falte una pieza para no puedas entregar un producto todo nos está pasando tenemos fallos creemos que es una necesidad entonces yo creo que estamos y las empresas nos hemos dado cuenta y estamos volviendo a tener proveedores locales a fabricar local eso nos va a llevar un tiempo y desde todas las asociaciones se está animando yo por pedir algo sí que pediría para facilitar esa relocalización es una administración amable que sea a ver por supuesto yo quiero instalar mi fábrica aquí por supuesto voy a cumplir todas las normas medioambientales de seguridad social etcétera eso ya ha superado lo que sí que quiero es que si voy a la administración digo quiero voy a instalarme aquí y quiero tal que por el otro lado encuentre una receptividad de no me diga vete al BOE página tal sino mira vamos a ayudarte necesitamos esto colabora con esto no me pidas 18 informes que son repetitivos todo eso que sé que que es una petición constante y sé que muchas veces es difícil porque la misma administración lo sufre internamente tenemos que ayudar a que eso se produzca porque si no muchas veces dices bueno me sigo donde estaba sigo donde estaba porque al final no hay manera de avanzar ¿opináis lo mismo? completamente Maite Maite habla tú el otro día ayer precisamente tú lo decías lo de la facilidad lo de la burocracia el exceso verdad de las tramitaciones la lentitud exacto yo creo que eso es una petición imprescindible es muy triste cuando te cuentan una vez tras otra la cantidad de empresas que quieren ampliar que necesitan un almacén mayor poner otra fábrica y hay procesos que duran años es que me lo ponen muy difícil ¿os parece? un momentito no te voy a dejar ¿os parece que veamos una noticia relacionada con todo esto y seguimos comentando? claro que sí la pandemia la guerra la inflación la subida del coste del transporte o la carencia de suministros para la industria han puesto en evidencia que la deslocalización puede ser muy poco funcional ante este tipo de escenarios el contexto actual ha hecho que muchas empresas de la comunidad valenciana hayan optado por la relocalización de los lugares de producción las principales ventajas actuales de la relocalización de la producción son que ahorra costes a la empresa mejoran la economía del territorio y suponen una fuente de creación de empleo para el entorno donde se ubica la empresa la deslocalización de empresas que tuvo lugar durante las últimas décadas buscaba reducir costes de producción llevando sus productos a fabricar a terceros países donde la mano de obra es más barata sin embargo la interrupción de la cadena de producción por las últimas crisis ha dejado ver las fisuras de este sistema desde hace algunas décadas algunas empresas de sectores manufactureros de la provincia de Alicante fueron deslocalizando parte de sus producciones industrias de calzado plásticos juguete o textil llevaron a otros terceros países una parte de sus producciones buscando mejorar los precios y la competitividad abaratando así los costes de producción pero desde hace unos años a esta parte la subida de precios del transporte las crisis que se han ido sucediendo entre la pandemia la guerra y otros factores hacen que muchas empresas se hayan repensado aquello de volver a traer sus producciones a nuestra tierra así ha sido muchas lo han hecho y ahora es momento de pensar que hacemos se siguen quedando aquí o se vuelven a ir a terceros países la apuesta por volver a ubicar la producción en el entorno de proximidad puede suponer una oportunidad para el tejido empresarial de la provincia de Alicante pero para poder subsistir cuando el mercado vuelva a la normalidad las empresas necesitarán de la ayuda de las instituciones para vencer a la guerra de precios con otras ventajas que les hagan ser competitivos fabricando aquí frente a los que lo hacen en terceros países gracias Andrés Maestre nuestro compañero por esta noticia que tenéis que apuntar al respecto estábamos hablando ya de esto bueno yo os doy la razón es decir en el ámbito de la administración cuando pedís más agilidad pero a mí sí que me gustaría ya que de una vez por todas nos centrásemos donde falta agilidad y y yo lo tengo claro es en el ámbito urbanístico lo tengo clarísimo porque es que vamos a ver Consellería de Economía Sostenible 2015 187 procedimientos telemáticos para ser ágiles ¿no? 300.000 127 no 187 no 187.000 187 en 8 años 7 años 300.000 procedimientos telemáticos por lo tanto ha habido una agilización tremenda el 50% de los procedimientos de toda la generalidad los hace la Consellería de Economía Sostenible porque tiene que ver mucho con el tema energético que si luz que si ascensores que si tal infinidad claro es verdad que en el ámbito urbanístico se va muy lento mira Tempe en Elche que empezamos creo que en el 15 finales del 15 y pues por lo tanto es verdad que debemos tener luces largas tenemos que planificar suelo industrial y tenemos que anticiparnos a las posibles inversiones que puedan venir y eso es una asignatura pendiente que tenemos y lo tengo que decir así de claro porque si no sería mentir por lo tanto tenemos que hacer ese trabajo y ese trabajo lo tenemos que hacer entre todos y todas y buscar bolsas de suelo industrial en aquí por ejemplo en la provincia de Alicante que estén bien comunicadas y empezar a trabajarlo dentro de los planes estratégicos o los planes de acción territorial que yo creo que son importantes y si tú te anticipas probablemente después tendrás menos problemas para implantar empresas que realmente sean de aquí o sean de otro lado yo creo que debemos seguir trabajando ese tema que yo lo vengo diciendo desde el primer momento hay que hacer una planificación muy clara generar bolsas bien comunicadas y que después podamos poner empresas allí de todas formas no es lo único existen grandes carencias y además es que esto es el libro de lo que estábamos comentando Maite sé que hay que desapuntar algo porque todos en esta mesa somos conocedores de las carencias históricas de la provincia anteriormente César mencionaba algunas de ellas la financiación las infraestructuras el agua esto está afectando sin duda a las carencias en las empresas de la provincia de Alicante y a su producción esto en principio no tiene que ver con la localización como estábamos diciendo tiene que ver con otras cosas vosotros tenéis esa opinión desde vuestras empresas desde vuestras asociaciones empresariales queréis transmitirle algo al conseller bueno a ver es que habría comentando es que aquí tenemos tema para cuatro programas comentando es el tema que podemos aquí hablar mucho largo y tendido el mayor problema que tenemos en esta provincia y por eso también reivindicamos y salimos incluso a la calle algo que no estaba no es habitual y que hacía ya muchos años que la cámara de comercio promovía este tipo de movimientos pero es que fue vergonzoso que los presupuestos generales del estado nos dejaran la última provincia del estado y es que era una auténtica vergüenza y ahí teníamos que salir y teníamos que salir todo el tejido empresarial unidos a reclamar porque no puede ser que siendo la quinta provincia en aportación como bien apuntaba antes César pues fuéramos la última por renta por habitante pero encima se obvia que tenemos un millón ochocientos de población flotante que no están censados a la provincia de Alicante la provincia de Alicante es la quinta no es por casualidad ya no es solo lo que aporta a los que están aquí censados es también todos los que vienen de fuera todos los que vienen de fuera que tienen una vivienda aquí más todo el turismo que viene que está contabilizado aparte que son cuatro millones y pico o sea estamos hablando que somos el motor del turismo de la comunidad valenciana y el segundo o el tercero del país o sea el potencial que tiene la provincia de Alicante es importantísimo y esto no lo podemos obviar y todas estas personas que vienen las que están las censadas las no censadas y las que vienen no visitan consumen infraestructuras y necesitamos seguir creciendo en infraestructura porque si no limitan nuestro crecimiento y esto está demostrado y en los últimos años se está viendo que el talento sale de la provincia sale de la provincia porque encuentra y está mejor pagado fuera que aquí igual que estamos hablando de las grandes inversiones que yo felicito al gobierno del Botanic las grandes inversiones que se han hecho en Sagunto y en los alrededores de Valencia pues sí que reclamo que en la provincia de Alicante no se han hecho y nosotros también necesitamos alguna megafactoría de lo que sea pero necesitamos inversión aquí porque estamos hablando que se va a volver a poner en marcha la ciudad de la luz algo que se criticó de los gobiernos anteriores que estoy de acuerdo que aquello fue un fracaso pero es que sigue siendo otro fracaso es que hoy he leído una noticia que se está sacando a licitación 5 millones de euros para un gestor cuando hace unos meses estábamos hablando que ya estaba solucionado y que Ciudad de la Luz ya estaba funcionando de hecho a mí concretamente a Alicante Gastronómica Solidaria junto a las consellerías de en concreto a la consellería la que lidera en este momento la consellera Josefina Bueno le han invitado a salir de Ciudad de la Luz porque iban a hacer no sé qué películas pero películas no hay y yo quisiera saber de verdad y ahora sí que voy a ser crítico a la Generalitat porque en Valencia se ha hecho mucho y están los resultados muy bien pero que ya se ha hecho en Alicante y yo esto lo reclamo y creo que tengo la obligación de reclamarlo porque es que en la provincia de Alicante tenemos muchas promesas la semana pasada hemos inaugurado una nueva sede de la consellería muy bien más gasto y más gasto y más gasto que eso lo tenemos que pagar de los impuestos que pagamos todos los empresarios y todos los ciudadanos de aquí pero es que no paramos de generar más gasto y de generar más empleo público pero aquí quien genera la riqueza somos los empresarios y aquí tenemos un problema muy grave en esta provincia y lo digo con datos muy concretos o sea desde la cámara de comercio hicimos una encuesta hace unos meses que participaron 3.700 alumnos y este es un problema gravísimo y tenemos que acometerlo la administración junto con el tejido empresarial 3.700 alumnos participaron en el último curso de la ESO y las estadísticas son vergonzosas el 37% de los alumnos sus expectativas laborales es ser influencer el 33% quieren ser funcionarios ya tenemos un 70% pero únicamente un 3,7% quieren ser emprendedores y estamos hablando de la provincia quizá más emprendedora de este país ¿dónde vamos a parar? ¿o revertimos esto y nos dedicamos a imponer e implantar y volver a poner de verdad los valores como principios el esfuerzo el sacrificio el trabajo la constancia esos son los valores que antes mencionaba Maite que se están perdiendo y eso es lo que tenemos que volver a inculcar a nuestras siguientes generaciones para la empresa familiar y para el día a día o ponemos los pies en el suelo y nos bajamos de la nube de los influencers y las tonterías que estamos viviendo o estamos perdidos y estamos hablando de una provincia que es quizá la más emprendedora de este país y eso es lo que realmente tenemos que recuperar ¿cómo se le puede dar la vuelta a todo esto? pues poniendo los pies en el suelo entre la administración y la sociedad pero esto es necesario realmente planteárselo porque el 70% no puede vivir del 3,7% Carlos sí que quiero hacer un matiz a la literalidad de una frase que has dicho porque cuando decimos es que todo esto lo mantienen los empresarios no es cierto no lo mantienen los empresarios lo mantienen las empresas es que generan los puestos de trabajo y la riqueza de un país y los puestos de trabajo y lo pagamos entre todos que promueven los empresarios pero es la empresa pagamos entre todos los que estamos cotizando exacto porque la empresa sabe el Maite y perdona que te corte que es que cada día hay más gente que vive de la renta y de las pensiones y cada vez menos gente que produce y esto llega un momento que es insostenible sí pero esto hay que analizarlo tranquilamente en lo que es claro pero es que esto digamos es inviable a ver es insostenible evidentemente que las cifras son así de los 47 millones de personas que hay en nuestro país tenemos un 27% si no recuerdo mal entre estudiantes amas de casa etcétera etcétera luego tenemos un 20% de personas que están pensionistas y otras pensiones no contributivas luego tenemos un 7% estoy hablando sobre la población total de funcionarios y un 8% de parados respecto a la entonces evidentemente eso no es sostenible creo que es si a eso añadimos un problema de natalidad que tenemos importante pues evidentemente creo que es algo de lo que nos tenemos que ocupar con cierta preocupación pero sobre todo lo que nos tenemos es que ocupar esto vuelve al inicio a esa reflexión que hacía yo inicial de decir todo esto se sostiene gracias a las empresas ya te digo promovidas por empresarios pero eso ya es porque si alguien tiene que coger la bandera esa y tirar de ella y con ilusión llevar a todos a todo el equipo y eso es es así y al objetivo económico que queremos para nuestro territorio yo y es un ejemplo que estoy poniendo últimamente nosotros hemos ido todos a la escuela y nos explicaban la pirámide esta donde en la base estaba siempre el sector primario después el de la transformación y el sector terciario estaba arriba entonces eso que indicaba que teníamos una muy buena base de cohesión social de bienestar de poder comer y después de transformar de alguna manera los productos y nosotros llegamos a tener el 24-25% en el año 95-96 del PIB industrial que es lo que Navarra ahora tiene el 30% y el País Vasco el 27-28% llegamos al 16% porque invertimos la pirámide y cuando tú inviertes la pirámide resulta que bailas es decir no eres consistente económicamente como territorio o reindustrializamos o estamos perdidos o le damos un valor al sector primario o estamos perdidos es decir tenemos que cambiar el modelo de alguna manera y generar ese valor añadido que se nos exige en estos momentos a el modelo económico digitalización etcétera etcétera y después yo tengo que discrepar un poco de Carlos es decir que la generalita no está haciendo nada malicante eso no lo puedo admitir de ninguna de las maneras lógico tú te tienes que defender no 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 yo te tengo que atacar pero con números Carlos con números es decir yo no tengo los números aquí en infraestructuras y en el resto de consellerías no los tengo ni en educación ni tal pero yo tengo los números de la consellería de economía sostenible desde que estamos gobernando 2015 2022 y con el presupuesto que tenemos que es un presupuesto relativamente bajo no es el presupuesto de educación que son cuatro mil y pico millones de euros al año o el presupuesto de sanidad que son ocho mil y pico millones es un presupuesto que no no llegamos ni al presupuesto de dos mil nueve no llegamos ni a los mil millones ahora de presupuesto ahora pero empezamos con cuatrocientos millones de euros yo del de educación si quieres acabo pero tendríamos para otro programa Rafa no ya Carlos pero yo quiero decirte lo que nosotros estamos ahí más de mil millones solamente en la consellería de economía sostenible para el tejido productivo y los sectores productivos de Alicante han llegado a las manos del mundo empresarial y te puedo detallar cuantos millones en innovación cuantos millones en comercio cuantos millones en empleo cuantos millones ya lo sé Carlos pues por eso así ya tu gestión pero eso no lo puedo ampliar pero yo formo parte de la generalidad y te tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo en que y además como alicantino pues lo sabes que no puedo admitir que seamos los últimos de Filipinas no puedo admitir que no se haya tomado en serio el gobierno de España el tema de la financiación porque tenemos una deuda de 54 mil millones de euros que son tres presupuestos de la generalidad y eso pues lo protestaré siempre pero independientemente de eso y que tiene gobiernos anteriores que no tiene nada que ver con vosotros evidente evidente por eso yo pero es decir que hay que buscar el equilibrio de decir hombre sí que es verdad que estamos ignorados totalmente pues por por algún sector del ámbito institucional pero en estas dos legislaturas yo tengo que decir que la generalidad ha hecho una apuesta importante en su conjunto por Alicante ha hecho una apuesta importante cuéntame un proyecto importante hombre pues uno yo te podría pues por ejemplo es verdad que la recuperación de la ciudad y la luz que me viene ha sido importante de perderla y no tenerla a tenerla y lo más digno que se ha hecho en Ciudad de la Luz ha sido preparar comida para 600.000 personas y eso lo es Alicante de Astronomía Solidaria eso es lo más digno que se ha hecho junto junto con atender a los ucranianos ¿qué otra cosa más digna se ha hecho en Ciudad de la Luz? por favor decirme una bueno pues una porque ya está bien de contar se está en proceso y de contar y de contar pero que a mí de verdad nos están expulsando de allí porque iban a hacer iban a hacer pero no se ha hecho nada eh Rafa no se ha hecho nada el distrito digital que se va a llevar al puerto muy bien perfecto ahora compárame eso con la mega factoría de Valencia de Sagunto ¿se puede comparar? pero es que va a llegar Alicante el tema el tema de la giga factoría va a llegar porque hay un ejercito que la Generalitat Valenciana se defina con los puertos secos de una vez porque Alicante se nos está retrasando y retrasando nuestro puerto nuestro puerto seco y no para ir de castigar desde la Generalitat Valenciana Rafa ¿y eso es competencia de la Generalitat? vamos a ver algo tendrá que decir la Generalitat Valenciana bueno es verdad lo que no podemos hacer queda los desbarazos cruzados es verdad Carlos y le echamos la culpa a Diz pero es verdad Carlos claro aquí los empresarios se están movilizando y están haciendo cosas me parece pero Rafa la indefinición y el que da ese cruzado de brazos oye la Generalitat Valenciana se ha ido a Alemania y ha peleado para que se haga lo de Sagunto y yo lo aplaudo pero aquí en Alicante necesitamos también un apoyo de verdad y yo reconozco que se han hecho cosas el Vega renace y se están haciendo cosas pero que en la provincia de Alicante estamos un poquito dejados de la mano de Dios es así Rafa y te lo tengo que decir y esto no es un pueblo político no el pueblo tiene ningún tipo de político yo reclamo pero disculpas el sentimiento que tenemos en los empresarios alicantinos un poquito de orden un poquito de orden por favor César yo también yo he dicho que soy de Alicante y además yo sé yo sé cómo estaba IFA por ejemplo y cómo está ahora yo sé cómo estaba COEPA o el centro de oficios bueno COEPA o la cargasteis de COEPA yo sé cómo estaba el centro de oficios y cómo está ahora es decir el centro de oficios está es una cuestión un momento ¿el centro oficio cómo está? ¿cómo está el centro oficio? por eso ahora nos tendremos que gastar 2,5 millones de euros en su rehabilitación y está en presupuestos del 2023 yo no quería entrar en estas cosas pero si hablamos de eso me haces entrar a hablar de otras cosas por favor por favor Carlos un segundito un segundito por favor a ver tenemos dos interlocutores más en la mesa y a mí me gustaría también su opinión sobre esto porque evidentemente lo que estáis hablando es importantísimo y a los espectadores les resulta interesante como nos resulta el resto pero también tenemos que tener otras intervenciones ¿cómo lo estáis viendo vosotros? ¿esto desde fuera? yo lo que decía bueno desde dentro el sentimiento empresarial alicantino es que estamos un poco abandonados por el gobierno central por supuesto y por la administración autonómica en menor medida es verdad que los últimos presupuestos no hay que reconocer cosas los últimos presupuestos se han equilibrado se han variado sigue habiendo un déficit histórico pero sí que echamos en falta cosas, gestos nadie dice que no se hagan nada eso no es así claro por supuesto que se hacen cosas pero que podrían ser más y es importante que nos quitemos ese sentimiento entonces es lo que hay que reivindicar a la Generalitat Valenciana a nivel nacional también pero bueno ahora estamos en esta mesa que esos gestos lleguen porque van a conseguir que quitemos este mal sabor de boca que tenemos muchas veces ¿verdad? entonces ver cómo lo hacemos sí que sí pero que sí estoy totalmente de acuerdo yo lo único que digo es mira 3 millones 3 millones y medio perdón 3.500 millones nos hemos gastado la Consellería de Economía Sostenible en estos años en el conjunto de la Comunidad Valenciana 1.041 han llegado a Alicante yo es lo que puedo pero eso es un tercio pero mirad es un tercio mal pero la Comunidad Valenciana es un poco más vamos a ver 1 por 1 que si no más entre 1.500.000 vamos mal es un tercio que es lo que corresponde a los habitantes que tiene Alicante no es así no corresponde un poco más yo os pediría la tercera parte no es de Alicante de la Comunidad Valenciana Rafa en ningún índice Carlos que no me haces caso ninguno bien pues llegados a este punto si os parece hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos con este tema tomamos un poquito de aire bebemos agua nos relajamos un pelín y nada y que todos somos tan amigos faltaría más Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte bien la verdad es que es emocionante tener el patio revuelto porque eso significa que hay vida dicen que cuando uno se mueve es cuando realmente se nota que está pensando y sobre todo cuando uno tiene lleno de papeles el despacho se nota que está trabajando me parece estamos trabajando y mucho dentro y fuera de las cámaras con lo cual es como digo apasionante y es verdad que antes de irnos a publicidad hablábamos de un tema que nos llamaba especialmente la atención que era la falta de parece apoyo institucional esa falta de infraestructuras ese agua y en ese caso Rafa querías hablar sobre que no te parecía que esto fuera del todo así no sé no mira a mí me gusta hablar con datos maricarmen yo no tengo todos los datos aquí de todas y cada una de las inversiones que hemos ejecutado en el conjunto del consej en Alicante es verdad que nosotros empezamos a trabajar y hicimos un reparto equitativo en las tres provincias en cada una de las subvenciones básicamente de labora que es donde más dinero invertimos en el conjunto territorial en función de los habitantes y por lo tanto todo lo que sale de políticas activas de empleo viene dado de una manera equitativa al conjunto de las tres provincias en función de su población y eso lo tenemos claro es verdad que después hay diferencias en la concurrencia competitiva en función de la demanda de las empresas si sacamos ayudas para innovación hay empresas que innovan y otras que no innovan las que innovan si son más en Castellón recibirán más dinero en Castellón que no en Alicante por ejemplo en el ámbito de la internacionalización Alicante se lleva mucho más dinero que Valencia y Castellón juntos ¿por qué? porque en Alicante hay más empresas internacionalizadas que en Valencia o en Castellón pero claro la concurrencia competitiva lleva a eso el hacer política equitativa en el ámbito de las ayudas pues si son de concurrencia competitiva no cabe ahora en las que podemos redistribuir yo digo que desde la Consellería de Economía Sostenible se redistribuye y también entiendo que en el conjunto de consellerías está pasando así y de hecho cuando vimos que desde el Estado no llegaban las inversiones mínimas que tocaban el mismo presidente de la Generalitat dijo de este bote de 300 millones se van a ir 200, 200 y pico millones a paliar el tema de las inversiones es decir que sí que se tiene en cuenta Rafa después de dos manifestaciones que tuvimos que hacer un momentito porque creo que eso quería decir algo bueno vamos a juntar que los 300 millones famosos son los mismos que se prometieron el año pasado entonces el año pasado fuimos infofinanciados la Generalitat dijo que nos iba a compensar con 300 millones de autonómicos y este año volvió a decir 300 yo pensaba que eran distintos luego me enteré que eran los mismos volvemos al problema de inicio porque la cuestión es luego el nivel de ejecución de los proyectos o las subvenciones que llegan aproximadamente a un 30 o 34% eso depende estamos hablando de inversiones de infraestructuras por ejemplo y hablo de lo que yo soy competente 2021 ejecución presupuestaria en economía capítulo 4 capítulo 7 que son los dos capítulos más importantes de la consellería que llegan a unos 790 millones de euros y que capilarizan en el tejido productivo es decir son las subvenciones que decimos que llegan al mundo empresarial en uno 97,3% de ejecución y en el otro 98% de ejecución ¿se puede pedir más? esa es mi pregunta sí 100% claro resulta que ese 2% es porque a la hora de justificar las empresas las empresas a la hora de justificarlo resulta que no cumplían con ciertos requisitos y se tiene que quitar 2% 2,5% no estamos hablando de ese 2% que evidentemente siempre hay circunstancias no eso debe ser la excepción porque cuando se saca la media de cuál ha sido la ejecución de las subvenciones y proyectos está eso entre el 30 y no llega al 35% entonces la cuestión es mirar todo esto en positivo y ver qué está pasando mira por ejemplo en industrias que yo conozco más de cerca como el calzado ha habido momentos en donde se ha sacado una subvención en el mes de agosto en el tema del calzado el agosto es inhábil pero además muchas veces y en otros sectores también había que terminar de justificarlo en septiembre se daba o no en octubre o en noviembre para ejecutarlo máximo a final de año Maite perdón gobernando yo nunca gobernando yo nunca y no quiero entrar en otros gobiernos porque yo era alcalde cuando estaban otros gobiernos en el gobierno de la Generalitat y las subvenciones llegaron a sacarse el día 23 de diciembre para justificarlas el día 27 de diciembre pero claro nosotros del pasado a mí a mí no me lo tienes que decir por eso digo yo que eso pasaba no no yo estoy hablando de estos años pero no estoy a en la consellería de economía sostenible no 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 esa es la diferencia pero yo también estoy hablando de gestión no pero te lo llevo porque 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 la gestión en la consellería que yo controlo eso no ha pasado eso no ha pasado y lo siento pero lo tengo que decir no no además nos parece muy bien la verdad la verdad es que controlamos o yo intento controlar la gestión del dinero público no no serán de tu consellería pero pero yo con Maite estoy de acuerdo que todos hemos vivido que llegara esas circunstancias que llegara algo y dices es imposible que lo haga es imposible para no enrocarnos en este tema que además está derivado a esto y es que estamos hablando prácticamente yo creo que ha quedado clara la postura de todo el mundo y creo que las personas en su casa pueden tener su opinión sobre el particular y es que es algo importante que se ha mencionado en esta mesa anteriormente tú decías al principio bueno es que teníamos que romper con ese tabú de que los de compromiso no sabíamos gestionar la economía pues también hay que romper un poco como decía Maite esa figura del empresario estigmatizado y demonizado que muchas veces es el culpable de todos los males desde hace tiempo por parte de algunos sectores está precisamente demonizando la figura del empresario a pesar de que la inmensa mayoría de las empresas que hay de todo como botica la inmensa mayoría de las empresas participan en la sociedad pagan los impuestos se preocupan por los trabajadores y sus empresarios luchan a diario con su patrimonio con sus cosas precisamente por mantener vivos los puestos de trabajo y las empresas me conste que ha habido muchos durante esta pandemia que no han dormido que han tenido que renunciar a su familia y a muchísimas cosas por estar ahí otros no lo habrán hecho pero sin duda hay muchas personas que sí y a mí al hilo de esto sí que me gustaría saber qué se puede hacer desde las administraciones desde las organizaciones empresariales para cambiar de una vez por todas este chip si se está haciendo algo si se está haciendo algo yo creo que yo pensaba yo me he puesto muy triste estos últimos meses estas noticias porque yo de verdad pensaba que era algo que estaba superado en la sociedad y entonces todo esto se ha vuelto a poner en el tintero por unas declaraciones políticas que pues yo solo puedo achacarlos porque estamos en campaña electoral unos que han querido poner buenos y malos pero yo de verdad pienso que yo no conozco ningún empresario que no monte una empresa sabiendo por supuesto que tiene que cumplir todas las obligaciones que tiene y va mucho más allá porque es verdad es verdad que venimos del mundo de la empresa familiar que cuidamos a la empresa esa es parte de la empresa no vamos a decir una familia pero es verdad que los empleados están todo el día allí tú quieres que haya un buen entorno de trabajo que se sientan valorados nos quejamos continuamente de la falta de talento entonces cada vez estamos cuidando mucho más ese talento yo estaba convencido que eso estaba superado y ¿qué podemos hacer? pues no echarle más gasolina al fuego no hacer declaraciones en ese sentido si a veces también pues eso salir a la palestra a defender quizá hemos cometido ese error que estábamos tan 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 siempre preocupados por sacar adelante la empresa que no hemos ido a los medios de comunicación a decir quiénes somos y qué hacemos y en ese caso hay que agradecer el que por primera vez se haya puesto en la comunidad autónoma el día del empresario que yo ya te digo que tengo el concepto más del día de la empresa de eso quiero hablar yo eso me parece una chorrada como la copa un pin y lo digo así literalmente o sea creo que el empresario trabaja los 365 días del año y más las empresas familiares porque nos llevamos el problema a casa y de la casa a la familia y eso es lo que nos diferencia a la empresa familiar sin duda o sea hacer lo que tenemos que hacer es dignificar los 365 días del año al empresario y lo que no podemos consentir que de ningún grupo político se critique la figura del empresario eso es lo que tenemos que criticar no hay que poner un día del empresario eso es una chorrada absurda me parece muy bien el día de la madre el día del padre bueno esto como labor comercial que lo inventó el corte inglés pues está muy bonito pero que los empresarios se entreguen en ese juego me parece absurdo yo no lo veo así yo sí Maite disculpa me parece absurdo y más porque como sé cómo surge dónde surge de la forma que surge ah bueno yo eso no lo sé hasta una pamplina y yo no soy cómplice de pamplinas y yo hablo con datos como bien decía el conseller ¿vale? y hablando de datos quiero aportar un dato que es importante cuando hablamos del porcentaje población de la comunidad valenciana el 51% 2,6 millones Valencia la provincia de Valencia Alicante el 37,3 1,9 millones Castellón 587 el 11,5 luego no es el 33% para cada provincia es ilógico que sea se destine el porcentaje para cada uno Carlos me parece que no me has escuchado ¿yo sí? no he explicado que hay algunas ayudas que resulta que hay tiene redistribución en función de los habitantes y otras que salen por concurrencia competitiva que piden en función de la demanda de cada empresa y por eso puede ser que eso haga que sea el 33% y no el 37% en su conjunto ¿vale? es decir que eso y después por contestar a la pregunta que Mari Carmen hacía por sus hechos los conoceréis es decir poner en duda al mundo empresarial en este caso al conseller Climen o a Compromís y la no defensa del mundo empresarial al conseller Climen o a Compromís pues yo creo que sería el error más grande del mundo pero no porque lo pueda decir o no lo pueda decir sino por lo que hemos estado haciendo durante estos ocho años y al final yo creo que tenemos que valorar a la gente por lo que hace no por lo que dice si no somos capaces en la vida y en la política de poner en valor a la gente que estamos intentando pues trabajar por la mejora del día a día del conjunto de la sociedad por aquello que hacemos yo creo que no estamos valorando pues en definitiva nada por lo tanto no 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 yo estoy hablando de la estoy hablando de la contestación de la pregunta que ha hecho Mari Carmen yo no estoy hablando del día o no día para mí todos los días deberían ser de todo no puede ser no puede ser el día 8 el día de la mujer y el día 9 ya no nos acordamos de la mujer eso es evidente pero sí que hay que buscar simbolismos mientras no tengamos pues a lo mejor ese prestigio que necesitamos en todo y tener símbolos pues no es malo desde mi punto de vista yo también lo veo así creo que es un reconocimiento público de la dignificación de un colectivo el que sea todos los días nos queda por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto al empresario todos los días y la igualdad tiene que ser todos los días la igualdad de género sí señor no un día todos los días y querérnoslo y platicarlo pero hay símbolos quizás se tiene que hacer esos días para recordar porque a veces se nos van un poquito y hablando de recordar me recuerdan que nos queda muy poco tiempo pero sí que quería introducir un último tema antes de marcharnos y es el que tiene que ver con bueno pues lo preocupante de la apuesta de esos jóvenes que como comentabas anteriormente Carlos están ahí decidiendo que perciben ser funcionarios o influencers que emprender vamos con esa información prefiero ser funcionario a ser empresario este podría ser el lema casi común de buena parte de la juventud en edad de abrir su futuro laboral el empresario no tiene muy buena imagen desde diferentes sectores de la sociedad y esto ha calado en las nuevas generaciones la falta de información y el miedo al fracaso también son dos grandes frenos de los pocos jóvenes españoles que deciden ser emprendedores algo que contrasta con otros países como por ejemplo Estados Unidos donde precisamente se potencia y se incentiva el emprendedurismo a ver hubo un principio que sí que sí que dije bueno pues por qué no pero es que tiene mucha faena el montar un negocio que vaya bien porque sí aquí en verano esto se mueve muchísimo pero luego en invierno tienes que tirar hacia adelante con la gente que vive aquí a ver de momento seguir donde estoy porque estás asegurado no tienes el trabajo de decir esto me va a ir bien esto va a ir mal no tú vas trabajas y vas para casa tranquilo no tienes que pensar sí estoy en ella bueno tenemos un negocio propio tenemos un bar entre mi marido y yo lo llevamos a un negocio sí de momento ninguno vamos bien poquito a poco vamos bien pues vamos a ver todo el mundo ¿no? quiere plantearse ser su propio jefe digo yo claro que sí es una pregunta que todo el mundo nos hacemos y en algún momento de tu vida te llega y te la planteas porque hay países y hay momentos sobre todo España que no te da la oportunidad como América en América hay gente que desde su propio negocio ha nacido solo y ha subido para arriba como la espuma y es grande en España no te dejan a la generación que ahora viene nueva no puede meterse en un comercio pequeño por desgracia todo el tema de estas ventas la gente está comprando por internet y estamos durando porque es un negocio familiar pero mi generación que es con la de mi hermana ya cerraremos por desgracia es así bueno estáis más o menos de acuerdo pero lo cierto es que está ahí en la calle ese pensamiento no son todas las personas gracias a nuestro compañero José Ángel por ese reportaje tenemos cinco minutos solo y en este tenemos que hablar de esto y tenemos que hacer la valoración del programa yo con un pañuelo para llorar ya me siento consolado después de ver esto todo se puede solucionar yo creo que si como le podamos dar la vuelta a esto nosotros que estamos pensando es un tema de educación y cultural y de valores que de más hay que empezar el programa con valores yo creo que tenemos que el programa con valores lo que no puede haber no haya una cultura del esfuerzo la gente joven los estudiantes que la palabra ambición parece como que está poscrita como que decirle a un chaval que tiene que tener ambición es algo malo en el vídeo veamos el ejemplo de Estados Unidos Estados Unidos que la ambición está bien vista y aquí debería estar bien vista una ambición sana y el fracaso por supuesto pero para fracasar uno tiene que tener una ambición para arrancar entonces yo creo que eso es un tema cultural y la educación no puede ser que un chaval no repita aunque le suspenda a todas el mensaje que le hemos mandado es ser erróneo completamente en efecto coincido en lo mismo es una cuestión de valores hay que además también prestigiar los oficios porque eso es muy importante y además porque nos estamos quedando sin oficios y eso pues no permite garantizar la continuidad de las empresas pero sin lugar a dudas el quitar también ese estigma de que el trabajo es casi un castigo o sea tendríamos que empezar por cambiar eso en las mentalidades y decir no no hay una parte de la vida que es el trabajo y que es algo apasionante y que te hace que tú puedas ser autosuficiente y profesionalmente crecer y que las empresas o formar tu empresa es un sitio chulo donde ir y donde desarrollarte entonces creo que eso es lo que hay que cambiar Gracias Maite Hola Totalmente de acuerdo tenemos que dignificar las profesiones y el esfuerzo el sacrificio tiene premio y ese es precisamente lo que estábamos hablando desde el principio desde los primeros momentos los valores lo que hemos aprendido lo que hemos tenido suerte de vivir en una empresa familiar esos valores nos los han transmitido los que no han tenido esa suerte precisamente de las organizaciones desde la propia cámara de comercio tenemos que poner en valor y poner a ejemplos claro casos de éxito empresarios que desde abajo han triunfado no es falta irse a Amancio Ortega o a grandes referentes es que cerca en la provincia de Alicante tenemos a muchísimos empresarios que de la nada han creado un imperio y eso tenemos la obligación moral de hacérselo llegar a todos los colegios y muchas veces ya no solo a los alumnos mucha más culpa tienen quizás a veces los padres porque no les exigen y no les transmiten esos valores algunos porque no los conocen y otros por equivocación pero los que tenemos esa capacidad tenemos la obligación y por eso ahí junto con la administración queremos desde la cámara de comercio poner en marcha precisamente una campaña para trabajar para formar para concienciar a los jóvenes en valores para transmitirles precisamente esos casos de éxitos cercanos y facilitar desde los planes PICE la formación profesional dual donde los conocimientos que vayan adquiriendo los puedan poner en valor en el mismo día porque el problema que tenemos en la educación es que los chavales aprenden como loritos para repetir en el examen al día siguiente pero no asimilan la información y el conocimiento por lo tanto la formación dual de verdad es imprescindible poner en valor los valores como la formación los oficios como ha dicho pero además trasladarlo en el día a día para que se convierta como un hábito gracias Carlos gracias Rafael bueno yo más o menos tienes 30 segundos o un punto más lo mismo yo creo que tenemos que motivar a la gente a la gente joven sin motivación es muy difícil que la gente pues emprenda o vaya adelante y por lo tanto la educación es fundamental y generar vocación si alguien tiene vocación en aquello que hace generalmente la cosa funciona si no hay vocación lo pasa mal y para terminar me gustaría pues poner en valor cuatro datos cuatro números que hablan muy bien de la del mundo empresarial de la provincia de Alicante y son datos recientes récord de exportaciones superando los 7.000 millones de euros un 13,7% más que el año anterior eso quiere decir algo y habla bien del mundo empresarial desde el 2015 un 23,3% menos de paro en la provincia de Alicante y más de 120.000 personas más en la seguridad social que supone más de un 20% y 16.848 empresas más tenemos en Alicante que teníamos en el 2015 creo que debemos de empezar a poner en valor aquello que somos aquello que tenemos y aquello que hemos conseguido teniendo claro que nos queda mucho camino por recorrer y que lo tendremos que recorrer como he dicho al principio cooperando colaborando y yendo juntos pero llorando no llegaremos a ningún sitio desde luego fundamental una pregunta cortísima sabiendo lo que sabe Rafa ahora mismo tú serías emprendedor tendrías una empresa no tendría ningún problema porque creo que he ejercido mis competencias como un emprendedor más con proyectos que realmente he tenido que trabajar conjuntamente con el mundo empresarial de la comunidad valenciana por lo tanto no tendría ningún miedo a emprender cualquier proyecto pues yo creo que además tienes buenos parteners aquí que estoy segura que si les pides algún tipo de consejo te lo van a prestar encantados de la vida porque eso sí que es importante saber que el respeto está por encima de todo y que las personas que están hoy en esta mesa a pesar de las diferencias como decía anteriormente Carlos Baño tienen más cosas que les unen que les separan con lo cual nos alegramos muchísimo nos alegramos además que hayáis ejercido vuestra libertad de la mejor manera posible que hayáis podido expresar porque para eso está este programa y sobre todo porque como cada semana queremos dignificar eso sí la figura de las empresas de la provincia de Alicante y a las personas que están detrás de ellas personas de corazón palpitante que se dejan la piel cada día ellos con sus equipos muchísimas gracias a César Quintanilla presidente de WEPAL por haber estado con nosotros a Maite Antón presidenta de AEFA gracias ha sido todo un placer a Carlos Baño presidente de la Cámara de Comercio de Alicante gracias de verdad de corazón y también por supuesto a Rafael Climen conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos Comercio y Trabajo ha sido de verdad un placer teneros con nosotros se nos ha quedado corto lo sé espero que podamos vernos pronto un abrazo y a vosotros que muchísimas gracias por haber estado ahí como cada semana nos vemos la próxima aquí en Liderazgo Económico sed felices que nos vemos